La reina se fue a Chiapas, yo la vi hoy en la tarde, ¿a poco sí? ¿Te imaginas? No manches, ¿no? Otra alma que absorber por parte de Chabelo Oye, pero Chabelo no está tan, tan, tan viejo, ¿sí? ¿Cuántos, cuántos años tiene Chabelo? A ver, ¿800? Estos men, estos men, pero... Silvia Pinal versus Chabelo ¿Quién creen que gane? Hagan sus apuestas Ok, Google, ¿cuántos años tiene Chabelo? ¡87! ¡87 años! Y Silvia Pinal, ¿cuántos tiene? ¡90! ¡A la madre! ¡A la madre, a la madre! ¿Lopez Tarso? ¡Sí, es cierto! ¡Este weón! ¡Hala! ¿Y cepillín? ¡Ah, no! ¡Ya se murió! ¡No! ¡Cepillín! Oye, pues sí, este men, este men está a la altura de Chabelo, ¿eh? Pues, es más, es más A ver, mía, yo tuve una abuelita Yo tuve una abuelita que duró... Se murió un mes antes de cumplir los 100 años ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Se murió a poquito de cumplir los 100 ¿Cómo que la reina está muerta? Si estoy viva Yo no conocí a un señor de 126 años Vivió en Michoacán Se hizo un reportaje de él hace un tiempo No manches A ver, espérate La persona más vieja del mundo Y dice que 127 ¡No! ¿Qué va a ser 127? No, 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 no Juan Vicente Pérez es el hombre más viejo del mundo Nació en 1904 ¡A la vida! No, pues sí, está cañón Pregúntenme quién es la persona más... No sé, más... No sé, más joven O más... Ah, más joven, ¿no? No, no, la más joven Pregúnteme sobre récords mundiales que les da curiosidad ¿Récords quién es la persona que come más catsup? Ay, ojalá ser yo, ¿eh? Ojalá... ¿Y si trato de romper un récord? La vituber más mensa ¡Oye! A ver, espera Récords mundiales Récords mundiales 10 récords mundiales irrompibles Increíbles récords mundiales Más extraños y ridículos Súper vagina ¡Ay, no! No, mejor otra Mejor otro Este... No Quiero ver los más... Los más shandoms Récords mundiales más extraños y ridículos Bueno, está bien Vamos a ver este Desde comer miles de hamburguesas Hasta personas vestidas como pitufos Bienvenido a Dogtops ¡Me han ganado! Estos son los 15 récords más ridículos y extraños del mundo Número 15 ¡Ay! ¿Te imaginas tener la piel así? La mayor cantidad de Big Macs consumidas No manches Todos sabemos que comer demasiadas hamburguesas No manches Ya, pero mi besito Pero existe una persona Que no solo come hamburguesas todos los días ¿Cómo? Sino que es delgado y no tiene el colesterol No mames ¿Qué pedo? No No manches No manches ¿Por qué? ¿Qué? 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 Nah A mí se me hace que se las da a alguien más Consisten dos hamburguesas con dos vasos de Coca-Cola Y aparte de eso Se chuta pastillas para la diarrea Pero sin papas fritas A mí se me hace que se meten unos supositorios esos para cagar o algo rápido, ¿no? No sé Apretón de manos El 21 de septiembre del 2009 ¿Otos cangreburgers te comerían? Jacksonis y Linda y Morrison Lograron el récord de apretón de manos Laxantes Más prolongado del estado de la historia Apretón de manos Remanecieron juntitos como dos palomas Un total de 12 horas con 40 minutos ¡Ya puedo más! Sieron desde las 6 y 40 de la mañana Hasta las 7 y 20 de la noche ¿Y por qué? A pesar de que terminaron con las manos pegajosas y sudosas ¿What the fuck? Lograron recaudar dinero para una fundación Por el día de la paz La boca más ancha En el 2010 ¡Francista domingo! ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido con esto? Pérate, pérate ¿Verdad? 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 ¿Tení que hacerlo? ¿Qué pido? Aunque dudo que le sirva de mucho a su día cotidiana Por lo menos ganó algo de dinero con ese título ¿Sabes para qué le serviría? No, no voy a decir ni madre No voy a decir ni madre La pelota de Buma más grande Para hacer Este récord Se necesita tener o demasiada paciencia O mucho tiempo libre Yo voy a... Igual y con esa bocota Podría romper otro récord ¿Sabes? Podría meterse como muchos Muchas cosas así a la boca Y romper otro récord ¿No? Así como de A ver cuántos bombones te caben Yo voy a romper el récord mundial Ay Sí, no Estaría bien Otro récord mundial ¿Será un fetiche? ¿Será un fetiche eso? De verdad Me da curiosidad Ay Con muy pocas Una cien Con la espalda Ay Empezó a hacer gimnasia olímpica Desde los 4 años Pero además Parece que su talento Lo traen sus genes Puesto que muy pocas personas En la historia Han logrado tener esa flexibilidad Actualmente Tiene récord Guinness Por haber reventado 3 globos En menos de 12 segundos Utilizando solo su espalda Y pelvis Yo puedo hacerlo Pero con las nalgas Así Las separan No es broma Es broma Es broma No es broma Aunque este récord Si es medio ridículo Hay que admitir Que se necesita Tener bastante que ir Ya ven por qué No hago directo Más temprano Porque Este es horario Ya adulto Adulto Ya jóvenes Adultos Y horas de entrenamiento Para hacerlo En el 2011 Luke Sekols De 25 años Logró recorrer Sobre 127 botellas De cerveza Utilizando Tan solo un monociclo La distancia total Fue de 8.93 metros Bruto La vagina más fuerte Este récord Viene de Rusia Tatiana Kuzernikova De 44 años ¡A la madre! No va a ir gimnasio a ejercitar Sus piernas Ni glúteos Sino sus genitales Lleva 20 años Haciendo ejercicios vaginales Comancuernas Que pesan hasta 14 kilogramos Primero se inserta Una especie de plástico De forma aboida En la vagina Y después Lo une a una pesa Y la deja colgando A mi se me hace Que eso comenzó Como fetiche Algo así como de Oh que bien se siente Esto Algo así No manches Piel elástica No si Que rayos Que hueá Tiene una condición Médica muy extraña Llamado Síndrome De Lerdanlo Básicamente Es una mutación De los genes Que conforman Las proteínas Para la síntesis De colaje Por lo que su piel Tiene la capacidad De estirarse Más de lo normal Puede estirar Muchas partes De su cuerpo Con sus párpados El cuello Es broma Perdón Hoy ando muy turbia Masticar gente Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo una prima Que hace eso Yo tengo una prima Que hace así Su dedito así Personas vestidas como pitufos Ustedes ¿Eh? Ustedes Ustedes pueden hacer su dedo así Meñique Hasta atrás Yo antes estaba practicando Para hacerlo Porque si se puede Tienes que practicar Y todo Pero si Mi prima sí Presenta a la prima ¿Cómo? En el 2009 En el Reino Unido 2510 personas Se vistieron como pitufos Y se drogaron Toda la noche Y lo último es mentira Pero si tuvieron que ir A una discoteca Donde se iba a realizar el conteo ¿What? Para lograr el récord Todos debían ser revisados Para ver si de verdad Tenían todas las partes De sus cuerpos Pintadas de azul ¿Por qué? ¿Todas las partes? No Ahora se lleva a cabo Todos los años No manches En conmemoración a Peyo El creador de los pitufos No manches Hombre magneto Hombre magneto Para los que dicen Que magneto no existe Aquí les presento Altivar el chilleb ¿Qué? Aunque no puede hacer Exactamente lo mismo Tiene algo que los científicos Han logrado descifrar ¿Qué? No puede adherir objetos Metálicos a su cuerpo Sin utilizar ningún tipo De pegamento ¡Nah! En el 2011 Adosó 53 cucharas En su pecho Y espalda Sin que se caigan Además Como pueden ver Se puso una silla De metal en el pecho No, no es cierto A ver, a ver Pero ¿Cómo jaló el A ver, no A ver El carro ¿Cómo lo jaló Inalambricamente? ¿Qué pedo? A ver No mames Espérate Y ver Ah, no Ah, ok Yo dije ¿Qué pedo? ¿Hola? Por Bluetooth No Yo pensé que no tenía Una soga O algo así O sea Pero si tenía Yo dije Tan potente Es el magneto ¿Cómo le hace? ¿Aprietan las nachas? ¿O qué pedo? Ojalá un vehículo Para, para ¿Qué pedo? Mames Puedo expulsar leche Por el ojo Ojo Seas o no intolerante A la lactosa Este récord Te va a revolver El estómago El turco Ilker Gilmaz Puede expulsar leche A través de su ojo En el 2004 Obtuvo el récord Por haber alcanzado Una distancia De 279 centímetros Número 3 Los senos naturales Más grandes Ana Hawking Turner Más conocida Como Norma Es una neopina Que tiene unos senos Gigantescos Cada seno Tiene un entorno De medición Sobre el pezón De 177 centímetros Weón Es lo de dos cabezas Mías Oye Qué talento Dice Oye Ay ¿Qué pudo? ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Hola? No, no, no No, no Ay No 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 Los senos pesan 50 kilogramos No Es suficiente Como parar de lactar A una aldea entera Sus chichis pesan más que A ver Es que pesan ciento y tantos O sea Yo ni de pedo llego a eso Ala Mauser Oye ¿Cómo le hace? ¿Necesitará carrito? O algo así Número 2 Perro saltando la cuerda Uchida Genosha de Japón Maneja un circo llamado Super Wanwan En el cual el show principal Se lo llevan 13 perros Como van a ver Pueden saltar la cuerda Simultáneamente Según el entrenador Todo empezó cuando uno de los perros Llamado Mayonesa Empezó a saltar la cuerda con él Por lo que decidió Involucrar al resto de la gallada Guau Romper huevos con la cabeza Escota Oh, ¿te imaginas que te rompan los huevos Con la cabeza? No manches Te quedas Te quedas sin desayuno No, no Qué feo Tiene el récord por romper 142 huevos con la cabeza En tan solo un minuto No, no Ay, no No sé qué piensen sus padres sobre esto Deberían estar orgullosos Su hijo Revolucrar un rompehuevos En televisión nacional No, qué feo No, qué feo Quedarte sin huevos Para el desayuno Eso lo hace cualquiera No creo, eh No creo Tendrías que estar Es que tienes que estar así Así, en frente de los huevos Así Hola No, no No, 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 no.